Estamos el 30 de este mes, estamos celebrando 13 años de estar en lucha aquí en nuestra Feria Agropecuaria Artesanal de la Colonia Satellite. Pues ha sido una bonita experiencia donde tenemos los consumidores que ya se han hecho parte de nosotros, que los visitan domingo a domingo. ¿Y cuántos tienen ustedes expositores de diferentes productos? Tenemos en total 75 expositores, más las empresas, que son nueve empresas las que hay acá. Entonces ese es el número que tenemos. ¿Cómo ha sido? ¿Ha sido de éxito y de ayudarle en la economía a la gente? Así es, rotundamente un buen éxito en lo que es en ayuda a los consumidores porque aquí están domingo a domingo. Y en virtud de bajar las ventas más bien suben. ¿Esta semana cómo han estado los precios? Están normales, los huevos han bajado de precio, el queso y los frijoles es lo que va un poquito para arriba, pero sí se mantienen los precios aquí. Gracias Sergio Paz, ha cumplido este 30 años. ¿Hay canastas, hay premios? Sí, estamos rifando cuatro canastas para los consumidores y hasta el 30 vamos a dejar la actividad y la tenemos para estas tres semanas restantes. Perfecto, con la entrega de canastas, premios rifas, ha celebrado sus 13 años la Feria del Agricultor de la Colonia Sánchez, una de las más importantes de la ciudad. Imágenes de Carlos Pérez, Gustavo Ardón, Noticéis.